En el Día Mundial de la Parálisis Cerebral, los afectados y sus familiares hacen una llamada de atención sobre sus necesidades más acuciantes. Un colectivo que también se ha visto muy afectado por los recortes económicos de las administraciones. En Ciudad Real, la Asociación para la Ayuda a Personas con Parálisis Cerebral instalaban una mesa informativa en la Plaza del Pilar y recaudaban fondos con la venta de calendarios solidarios de ayuda a cubrir las necesidades de los enfermos. Una conmemoración que sirve para sensibilizar a la población de la problemática que conlleva la parálisis cerebral. Uno de 500 es la campaña informativa que ha comenzado para recordar que una de cada 500 personas en nuestro país tiene parálisis cerebral, una discapacidad física que puede ir acompañada de discapacidad intelectual, pero que también puede compaginarse con el entorno laboral, social y familiar. Pero la lucha para la integración o para una vida normal es muy grande porque estas personas necesitan cuidados de forma permanente. Es una atención continua 24 horas. En el centro están con los profesionales y luego en casa son los padres los que nos dedicamos a estar con ellos, atender sus necesidades y todas las necesidades que puedan surgir, que son muchísimas. El Día Mundial de la Parálisis Cerebral se conmemora este año con el lema Con las Personas por la Ciudadanía. Un lema que los afectados han elegido para dar a conocer que llevan una vida complicada y en ocasiones dura. Por eso su objetivo es lograr una vida plena y digna pese a las dificultades. Es un derecho, recuerdan, para el que necesitan la ayuda de las administraciones públicas. En Ciudad Real, Aspacecire atiende a enfermos en atención temprana y centro de día, además de tratamientos ambulatorios. Prestamos logopedia, fisioterapia, entre atención temprana y centro de día y tratamientos ambulatorios, educación especial también, sobre todo cualquier tipo de ayuda que necesiten las personas con parálisis cerebral o también enfermedades afines, que es también el objetivo de la asociación. Un colectivo que necesita de la ayuda individual del ciudadano y de las administraciones públicas.